Créame, profesor, si le llevo a mi casa es porque siento por usted un grandísimo respeto y porque veo que su situación ha llegado al límite. ¿Pero qué está usted haciendo? Márqueme aquí, encima de la tetilla izquierda, una vez de párcela. No tiene usted derecho, ningún derecho. Es usted un miserable y siempre lo ha sido. Un sábico, eso es lo que es usted. Vuelva, Bárcena, vuelva. No vamos a discutir por una cuestión de forma. No diga nada, mire. ¿Se lo siente? Tengo tres empastes y cuatro muelas postidas. No quiero engañarle. Y toque, toque, toque. No hay nada. No soy adecuado para trabajos duros y violentos. Se lleva usted un esclavo viejo y cansado. Pero en su casa no me necesitan para picar piedra en una cantera o para el algodón. Y de aquí doy la medida. Se lo aseguro. No me deje, Bárcena. Antes le llamé miserable, profesor y sádico. También yo le llamaba cabeza de atún en la universidad. Supuse que no se atrevería a lo del fuego y he comprado esto en el rastro. No vamos a firmar un contrato, pero debemos formalizar este acto. Hacer algo así como un pacto entre caballeros. Mire. Ahí pone Estico y la dirección de su casa. Me he tomado la libertad de elegir ese nombre, si me lo permites. Ha sido mi último acto libre.